Vamos a hablar de cine, mi chiquita, ¿hay estrenos? ¿Hay estrenos? ¿Hay estrenos? X-Men. Por supuesto, viene. Me encanta, yo la estaba esperando con locura y de vencer. ¿Te gustan las películas? A mí me gusta, me gusta X-Men. ¿Por qué te gustan más Avengers o X-Men? Ya la peste, Avengers. Pero también me gustan, de verdad que sí, los X-Men. ¿Cuál es la que estrena? Dark Phoenix. Exactamente. Los X-Men se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso, pues uno de los suyos, Jan Grey. Y durante una misión de rescate en el espacio, Jan casi muere cuando es golpeada por una misteriosa fuerza cósmica. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Shukita? Una vez que regresa a casa, esta fuerza no solo lo hace infinitamente más poderosa, sino mucho más inestable. Luchando con esta entidad dentro de ella, Jan desata sus poderes de maneras que no puede comprender ni contener, con Jan haciendo girar en espiral nuestro control y lastimando a los que ella más ama. Shuka, ya comienza a ser desastre. Comienza a desenredar el mismo tejido que mantiene unidos a todos los X-Men. Qué peligroso. Y ahora con esta familia desintegrándose, pues debe encontrar la manera de unirse, no solo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar nuestro planeta de los alienígenas, que desean armar esta fuerza y gobernar la galaxia para siempre. Me encanta. Esta es para siempre. Jane es interpretada por Sophie Turner, una de las de Game of Thrones. Maravillosísima. Hay tráiler. Es que como yo no veo Game of Thrones. Ya, ya, y vamos a verla. Vamos a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler. Nada de cosas suceder, pero se siente bien. Vamos a ver el tráiler. Ladies and gentlemen of NASA, y esto is Charles Xavier. Help is on the way. We're doing space missions now. Cool. We get the astronauts, we bring them home. Go. The heat signatures rising fast. We've got to get out of here. Who's Gene? Where is she? Gene! La chiquita está saliendo a comprar los boletos. Quiero verla. Me encanta, se ve interesante. ¿Cuánto invertirá en una de estas películas? Chicas, muchos, muchos millones. Es mucho billete. Sí, como, ¿qué? Será como unos 200 millones, más. ¿Cuánto recaudará? Bueno, me gustaría que al final del año... Acuérdate que con Avengers recaudaron 1,200 millones de dólares. Poquitito de plata, oye. Una cosita. Y eso que todavía se estaba recaudando dinero. Así que se recauda mucho y también se acaba de recaudar con esto y ahora con X-Men segurísimo. Totalmente. Hay mucha gente muy fanática de los X-Men. Exactamente, que van a estar pendientes de todas las películas. Así que si usted quiere ir a ver Dark Phoenix, ya lo sabe, está en cartelera este fin de semana. Y nosotros tenemos boletitos. Siempre regalamos boletitos para todos ustedes. Gracias a los amigos de Nova Cinema. ¿Qué preguntamos? En las redes. ¿Cuál es el nombre de la protagonista de esta película, Dark Phoenix? Hoy está facilito, lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir. Ahora lo ponemos en redes para que usted participe y vaya con boletos de Nova Cinema para que vaya cómodamente. Se siente en Nova Cinema como si usted esté en la butaca de su casa y lo atiendan como toda una reina. Como te lo merece. Y que vayas acompañado porque esto es para dos personas. Sí, vamos a hacer dos ganadores de pases dobles. O sea, dos ganadores de pases dobles. Así que vaya a Robles de Tu Vida cuando vea la foto con estos boletitos. Entonces ahí vamos a ponerle la pregunta para que participe. ¿Cuándo es que me vas a invitar al cine? Cuando tú quieras, mi Chukita. En estos días fui a un cine de esos que tú vas lujosos. Nunca había vivido esa experiencia de que te atiende, el señor se arrodilla ante ti, dígame qué desea. Y yo, ¿esto qué es? Me sentí pareja glamorosa, me sentí lujosa, me sentí erica nota. Yo que después de eso tú no quieres ir a la que no se hace para atrás la butaca, no sé. No, mentira. ¿Verdad? Usted quiere ir a un cine de calidad, váyase a Nova Cinema y disfrute, hombre. Oye, que te atiendan. Tú pides vinito, cosas. ¿Ve? Ella es una mujer lujosa, mi amor. Pides comida, crepes, dulce, todo. Beyoncé y erica nota. Me encanta. Pero yo soy la Beyoncé, pobre. Cállate, qué pobre. Mira lo que me dice mi productor cuando yo le digo que soy pobre. Cállate, qué pobre, es de espíritu. Si es así, ¿no? ¿Es así que me dice? No sé, Chukita. Lo que hay es escasez de efectivo. Ay, qué triste. Tenemos todos escasez de efectivo. Oye, en estos días. Pero estamos millonarios en espíritu. Deberíamos tener un segmento de... Bueno, ese es como viralísimo, pero... Salieron y dije, yo cuando cobro... Y salía tipo, es que soy rica. ¡Soy rica! Y después es que un día después... Un día después... Bueno, yo voy a prestar al 20%. Al 20%. Ay, me encanta. Ya terminamos. Vamos a poner la foto en arroba. Las ideas de tu vida. Participen por los boletos. Nos vamos al...